Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva edición del Mundo al Rojo edición verano. Se lo venimos contando desde hace días que el curso político para el gobierno viene complicadito, muy complicado, bueno pues hoy añadimos más, el calendario aprieta al señor Sánchez y parece que se la puede jugar, se puede jugar la legislatura el próximo mes, le vamos a dar por supuesto todos los detalles en el programa, pero para ir haciendo vocales contaré que Junts ya está preparando, cocinando su venganza por la investidura de Illa y ojo que estos juegan fuerte. Otegi, ese nombre que quema la boca, pues está ya chantajeando al presidente del gobierno a quien le está exigiendo un estatus conjunto para el País Vasco y para Navarra. Ojo, viene fuerte la legislatura, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, bueno, y el gobierno ante todo esto, pues ¿qué está haciendo? Pues de momento pasará la ofensiva contra los jueces para obligarles a que aprueben la amnistía. Y bueno, como les hemos ido informando y saben perfectamente que la inmigración ilegal está desbordando España y como han podido escuchar en este programa durante el verano a presidentes de las diferentes comunidades autónomas que están clamando, que están pidiendo literalmente de auxilio a un gobierno que naturalmente hace caso omiso, pues resulta que nos tenemos que encontrar con un presidente del gobierno que ha iniciado, como saben, su gira por diferentes países africanos en el que, por cierto, el tipo va acompañado de un séquito de 51 personas, que no se está de nada el individuo, bueno, pues llega a Mauritania y no se le ocurre otra cosa más que decir ante la situación que estamos viviendo que la inmigración es un aspecto absolutamente fundamental para España. Y no solamente esto, sino que el tío va y promete 250.000 empleos para inmigrantes, precisamente en España, un país con la tasa más alta de paro en Europa. Hoy mismo Abascal ha dicho que los españoles, lo mismo, tenemos que empezar a defendernos, ¿verdad?, de esta invasión patrocinada por el presidente del gobierno. Y miren, en esta ocasión la verdad es que estoy en absoluto acuerdo con el líder de Vox. Hoy, naturalmente, en el Mundo al Rojo también vamos a tener la tira cómica de Sánchez y familia. La esposa, el hermano, la cuñada y espérense que todavía saldrán más. Y como siempre con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, todas las noticias que ustedes tienen que conocer muy al detalle sobre lo que está aconteciendo en ese país liderado por un verdadero monstruo llamado Maduro. Ojito, que advertidos estamos, que caminito de Venezuela vamos. Canción del verano, he bromeado yo en más de una ocasión. Y bueno, para contarles todas estas noticias, analizarlas y reflexionar sobre ellas, pues naturalmente no podríamos hacerlo, sino contamos con nuestros invitados en el plató y también a través de Skype esta noche. Con nosotros, hombres muy queridos en esta televisión, como es Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenas noches, María José. Un placer. ¿Tienes aspecto de descansado? Sí, bueno, acabamos de venir de vacaciones, hemos tenido que acortarlas un poquito, pero bueno, un placer estar otra vez en Distrito Televisión. Bueno, verás que al ritmo de trabajo que tú llevas, lo de las vacaciones se te van a olvidar en 0,0. Rafa Apal nos ha acompañado en más de una ocasión durante este verano, pero también habrá tenido sus vacaciones. Pues sí, pues sí, pero bueno, ya llevamos ya un par de semanas viniendo y yo creo que hay que recordar, luego recordaré algo que dije la semana pasada. No, no, empieza, empieza. No, 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 no lo voy a desesperar. Lo dejamos, de acuerdo. No, algo que comenté y que se ha trasladado a un poco profético, luego lo comentaremos. De acuerdo, no haremos spoiler, efectivamente. Pues vamos a arrancar con esa noticia que les emplazábamos en el sumario del programa y es que venimos advirtiendo que el gobierno lo tiene mal, no tiene mucho margen de maniobras, pero hoy tenemos que añadir que el calendario está apretando al presidente del gobierno y le obliga a jugarse la legislatura en un mes. Miren, dos fechas apremian en la agenda de Moncloa. La primera, el 10 de septiembre, que caduca el mandato de Margarita Delgado como gobernadora en funciones. La segunda, el 1 de octubre, es la fecha límite para presentar los presupuestos. Dos fechas apremiantes marcan la agenda económica del presidente del gobierno. Bueno, la primera, como les decíamos, ese 10 de septiembre, cuando caduque el mandato de Delgado y por lo tanto como gobernadora en funciones del Banco de España tras la salida de Pablo Hernández de Cos. Y la segunda, ese próximo 1 de octubre, se establece el artículo 134.3 de la Constitución, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2025. Ninguna de las dos citas tiene por el momento respuesta, aunque sobre los presupuestos ya les avanzábamos que ayer Pilar Alegría, sin dar muchos datos, ya dijo que de una manera o de otra que ellos iban a presentar los presupuestos. En fin, legislatura harto complicada, señores. Bueno, yo creo que ahora mismo depende bastante de Puigdemont, de cuál va a ser su reacción a la investidura de ella por parte de Esquerra. Bueno, ahora no hagas spoiler tú, porque esa noticia la vamos a analizar seguidamente. Donde las dan, las toman y callaremos. Bueno, pues entonces le paso la palabra a Araujo, porque para mí va a ser muy determinante lo que haga Puigdemont. Vamos enseguida con ellos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a vista de pájaro, la situación ahora mismo es realmente preocupante. No tenemos nosotros que dar ninguna novedad en lo que tiene que ver con la preocupación de los españoles en tantos casos en los que está haciendo este gobierno realmente una abdicación de funciones. Hay problemas, no solamente lo que apuntabas tú al inicio, María José, con respecto a inmigración. Hay problemas en lo económico, hay problemas en lo que atañe a la seguridad. Estamos viviendo el desmantelamiento también del sector primario. Es decir, son muchos los retos que nos enfrentamos. Y en los próximos meses yo creo que va a ser determinante. Vamos a ver si esperan. Ahora Pilar Alegría esta mañana decía que se estaban negociando los presupuestos. Tienen hasta el día 1 de octubre para presentarlos. Vamos a ver si van a ser capaces. Pero ciertamente si por segunda vez tienen que prorrogarse estos presupuestos, ya creo que ahí se van a disparar todas las alarmas. Fíjense que la noticia apunta a que Sánchez podría estar jugándose la legislatura en un solo mes. Si bien, como apuntaban nuestros invitados, fundamental hablar de la venganza que está cocinando Junts y que aviva las dudas por los presupuestos de 2025. El gobierno evitó por la mínima que Sánchez, Montero y otros ministros comparezcan en el Congreso como pedía el PP y apoyaron los independentistas. Pero la amenaza del fracaso con las cuentas no se diluye, señores. Al contrario, Junts ya ha comenzado a cocinar su venganza tras la investidura de Salvadorilla. La formación independentista se alineó este martes, ayer mismo, con el PP y con Vox para forzar las comparecencias de Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el Congreso con la crisis migratoria y también con el cupo catalán como pretextos y evidenció de nuevo hasta qué punto hará sudar al gobierno en cada votación. Una legislatura muy difícil. Bueno, pues aquí, retomando el comentario de antes, hay que ver si Puigdemont va de farol o no va de farol porque evidentemente no le ha gustado ni un pelo que Salvadorilla, al fin y al cabo un socialista español, bueno, vamos a ponerlo entre comillas. Pero no hay entre comillas. Sí, sea el presidente de la Generalitat Catalana actualmente, pero al mismo tiempo sabe que su tiempo se pasa. O sea, todo ese aureola que se había creado Puigdemont como el presidente de esa hipotética República Catalana, pues cuanto más tiempo pase se va a diluir más. Y entonces, claro, cuando una persona se lo juega todo a esa carta, porque que alguien piense ¿a qué se va a dedicar Puigdemont si no es ese presidente histórico que estuvo solo unas horas como presidente de Cataluña? Entonces, bueno, pues ahora la posibilidad de que se la devuelva al PSOE está ahí encima de la mesa y bueno, pues a ver, ahora puede parecer un poco extraño que se alinee con el PP y con Vox, pero hay que recordar que al fin y al cabo, desde el punto de vista económico, supuestamente el partido de Puigdemont es un partido de centro-derecha. O sea que desde ese punto de vista, pues podría bien tirar el tema de los presupuestos y luego el tema de la inmigración, que lo vamos a ir tratando a lo largo del programa, también tiene más tela, porque ya ha empezado a cuestionar todo esto de las cuotas de los menas y también puede ser otro punto de ruptura, sabiendo además que tiene otro partido independentista como Alianza Catalana con Silvio Arreoles, que le está apretando con un discurso mucho más enérgico en esa cuestión que está preocupando a los catalanes y bueno, que está generando un apuñalamiento diario prácticamente en Cataluña. Sin duda alguna, Cataluña se ve enormemente afectada por la inmigración ilegal, que le guste a quien le guste, quiere también, nos trae una situación de inseguridad muy importante y las tasas de criminalidad, le guste a quien le guste, está relacionada con la inmigración ilegal. Insisto, no es delito de odio, es contar la verdad. Claro, y bueno, desde el punto de vista de Junts, realmente Pudemont tiene un desinterés absoluto de lo que ocurra en España, los temas de España. De hecho, Pudemont ya ha obtenido de Sánchez todo lo que ha podido obtener, que era la ley de amnistía sobre todo, ahora que se aplique o no se aplique, ya es otro partido que se juega en los juzgados y los tribunales, así que Pudemont ya no le puede sacar más a Sánchez. Por eso está jugando un poco a este papel, un poco como tirante, pero realmente el problema que tiene ahora el archienemigo número uno de Pudemont es Esquerra Republicana de Cataluña. Ellos son los verdaderos enemigos porque se están, digamos, disputando la representación del independentismo. Y esa jugada que ha hecho RC al aliarse con Illa y estar en el gobierno, esto le ha pillado en un fuera de juego a Pudemont y por eso ha montado, pues, este parimé de venir y retar y dar ese discurso y fugarse otra vez. Necesita un poquito de protagonismo para mantener a su electorado un poco vivo, pero realmente está claudicando y está bajando la cantidad de electores, de votantes de Jun de manera sostenida desde hace muchísimos años. Y por eso el escenario ahora mismo de lucha realmente es específicamente en Cataluña. Bueno, también Otegi pone de rodillas al presidente del gobierno, ya está pasando su factura a Sánchez y ahora exige, y esto es enormemente grave, señoras y señores, un gran estatus conjunto para el país vasco y también para Navarra, el coordinador general de Bildu, ha empezado el inicio del curso pasando factura al presidente del gobierno por su apoyo parlamentario y ha demandado la necesidad de que se dé un salto en materia de autogobierno en la comunidad autónoma vasca y en Navarra. Así, quiere que se aborde en ambos ámbitos territoriales un debate para un gran estatus que recoja el reconocimiento nacional y una fórmula de derecho a decidir pactados. En unas declaraciones que ha hecho este individuo, ha precisado que ese debate debe partir del reconocimiento de que España es un estado plurinacional y Euskal Herria es una nación. Luego tendríamos que definir cuáles son los territorios de Euskal Herria, al menos en términos teóricos e históricos, ha apuntado Otegi en declaraciones a Europa Press. Esto es muy grave. Pues gravísimo, pero por otra parte ya lo sabíamos, lo hemos ido comentando aquí, que los independentistas vascos van, digamos que a rebufo de lo que está pasando en Cataluña, lo tienen bien en cuenta y digamos que cada paso que consigue el independentismo catalán, pues digamos que los independentistas vascos, en este caso Bildu, pues dicen, ah, pues yo también. Bien, con respecto a este supuesto estado plurinacional, la culpa hay que atribuírsela al señor Rodríguez Zapatero, que como sabemos fue el que sacó ese palabra, esa ingeniería social hecha palabra, que es digamos que una manera de conducir a la desintegración española. A mí la duda que me queda, que en realidad no es una duda, porque más bien una pregunta retórica es hasta qué punto el Partido Socialista Vasco o el catalán, o hoy el catalán, están metidos en esta conspiración, porque aparentemente están jugando el papel del polibueno, pero dado que los socialistas catalanes tienen mucho contacto con Bildu, en diferentes instituciones, y lo mismo está pasando con los socialistas catalanes, en este caso con Esquerra Republicana de Cataluña, quién sabe si, aunque aparentemente están jugando el papel de, digamos, de ese cambio de una España unificada y única a un estado, lo que llaman ellos un estado plurinacional, pues no sea otra manera de un pacto con los independentistas para conseguir esa España federal, que, repásense la historia, la primera república, la segunda, sobre todo la primera en este caso, pues conduce indefectiblemente al reino de Taifas y a la desintegración de España, que es lo que particularmente yo sospecho. Recuerden que quien no conoce su historia está obligada a repetirla aquello. Exactamente. Bueno, el escenario es muy diferente, desde luego, se juegan otras cartas, el independentismo vasco y el catalán, ¿no? Otegi todavía tiene facturas que cobrarse ante Sánchez, pues yo decía antes que ya Puigdemont se las ha cobrado a todas Sánchez, pero Otegi todavía tiene para cobrarlo, ¿no? Y además hay otra singularidad en esta cuestión, y es que, como decía antes, Puigdemont realmente tiene mucho interés en Cataluña y lo único que pueden sacar de Sánchez es más dinero. Pero claro, Puigdemont no va a presionar para obtener más dinero, porque es un dinero que va a administrar el Partido Socialista de Cataluña y ERC, o sea que va a quedar más en entredicho el papel de Jun dentro del independentismo. Así que el escenario, por eso, por un lado, en Cataluña es muy diferente al del País Vasco, al de Vascongadas, por esta cuestión, que todavía Otegi tiene, y Bildu especialmente, tiene muchísimo que cobrarle a Sánchez todavía. Sánchez todavía no ha pagado esa deuda por esos votos que le da ahora la investidura. Bueno, no sé cómo estará el presidente con su séquito por África, con todas estas noticias que imagino que conoce, pero esperen que todavía se le pueden poner peor las cosas al presidente del gobierno, porque el informe de Puente denuncia que Ábalos presionó para comprar mascarillas a una empresa de Chichinabo. ¿Y Ábalos qué hace? Bueno, pues el hombre se abre a dejar de apoyar al PSOE en el Congreso. Dice, desde ahora votaré en conciencia. Ojo que esto también es un pedazo de China. En el zapato de Sánchez, que vamos a analizar con el gran Guillermo Rocafort. Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, un placer estar contigo y con todos tus oyentes y con tertulios. Para nosotros también recibirte. Estamos contando la situación del curso político con el que se va a enfrentar Sánchez, que anda el tío por ahí, además diciendo que la inmigración, pues que es un aspecto fundamental para España. Y este asunto de Ábalos, no sé, desde tu punto de vista y análisis, qué importancia puede tener para Sánchez en este inicio político, donde, en fin, Junts le está amenazando, Otegi se va a cobrar la factura, comparecencias en el Congreso a diestro y siniestro, en fin. Pues es una posición muy, muy delicada. Le crecen los enanos al presidente Sánchez. Nos podemos encontrar ante un verdadero talón de Aquiles, porque no olvidemos que el señor Ábalos fue el secretario general del partido, el número dos. Conoce absolutamente todos los entresijos, tanto del partido como del gobierno. Y lo que parece cada vez más claro es que estaba involucrada en una trama de corrupción, que, además, tenía que ver con el tema delicado de las mascarillas en lo peor de la pandemia, con su asesor principal y exportero de Puticlub, Coldo. Con lo cual, bueno, pues aparte de que ya esa mayoría de Pedro Sánchez en el Parlamento cada vez es más escuálida, ahora ya con este diputado y, además, con todo lo que conoce y, además, como está herido, porque realmente esto se ha abierto a la caja de los truenos, realmente esa auditoría le señala a él directamente, exonera, lógicamente, al gobierno, con lo cual él se ve como cabeza de turco, se ve como un sacrificio necesario. Desde luego, una persona de los bajos fondos, como ha sido históricamente Ábalos junto con Coldo, de lo peor de lo peor de Lampa, vamos a decir, que se vea en esta tesitura, desde luego se puede traducir finalmente en un flanco abierto en el gobierno frágil de Pedro Sánchez, que aumentaría aún más su debilidad y podría provocar mayores tensiones, aunque realmente ya estamos en una situación límite. Nos recordaba Guillermo Rocafort que Ábalos era el número dos del partido y que, naturalmente, conoce todos los entresijos. Ahora dice que va a votar en conciencia, naturalmente, es una amenaza. Guillermo, si este hombre hablará o a lo mejor tiene miedo. Sí, 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 si este hombre hablará. Lo que pasa es que aquí, desde luego, aquí, por lo que estamos viendo históricamente, mucho se amenaza, pero mucho jiji y luego poco jajaja. O sea, realmente están tan pillados, en general todos los políticos, no solo los del PSOE, que al final todo está un poco cogido con alfileres. Bastaría con que alguien, digamos, abriera la caja de Pandora, podría ser Ábalos, y señalara la corrupción de unos y de otros. Bueno, más los de Pedro Sánchez, obviamente. Y no olvidemos, en el marco de que parece que se nos ha olvidado, pero es un marco de una pandemia donde morían decenas de miles de personas. Y el Partido Socialista, no solo en el ámbito del Ministerio de Transporte, donde estaba Ábalos en multitud de ministerios y de oficinas públicas, estaba mercadeando bajo una situación de fatalidad absoluta para nuestra nación. Entonces, bueno, vamos a ver, hasta él, Ábalos se agarraba a que hay una, digamos, un procedimiento de judicial penal como si eso exonerara al actual titular, que es el ministro Oscar Potteo, hace cualquier tipo de auditoría. Vamos a ver. O sea, realmente, los argumentos de Ábalos son realmente falaces. Lo que pasa es que este es un personaje, pues como Coldo, de Puticlú, es un chulo de barra, y desde luego lo que está haciendo constantemente es echarles a brutos, amenazas, con irse de la lengua. Yo lo que le recomendaría a Ábalos es que si tuviera lo que tiene que tener, que lo haga, que lo haga, que tire de la manta, pero si no, que se calle y que nos deje en paz, porque al final va a quedar como lo que es, un chulo de Puticlú, que realmente mucho fanfarronea y luego se lleva a casa sin el dinero, sin la cartera, y llorando como lo que es, un cobarde. Antes de despedirnos, Guillermo Rocafort, no puedo evitar pedirte una opinión, una reflexión sobre las palabras del presidente del gobierno en Mauritania. Vamos a analizarlas en profundidad en la segunda parte del programa, pero siempre sigo a Guillermo Rocafort en todos sus análisis sobre la situación de la inmigración ilegal en España y a buen seguro es conocedor de esas palabras del presidente que vamos a escuchar en la propia boca del presidente del Ejecutivo y me gustaría pedirte una reflexión. Dice que la inmigración para España es un aspecto fundamental mientras que España está literalmente desbordada. Pues sí, efectivamente, además se ha ido a países que no pertenecen a la francofonía, ni siquiera a la hispanosfera, ¿no? Si tenemos que traer, digamos, personas, trabajadores de África, pues tenemos Guinea Ecuatorial, tenemos el Sahara Español, tenemos el RIF, tenemos Sidizni, tenemos esos territorios con los que ha habido vínculos históricos y tenemos una deuda hacia ellos, pero que realmente él se ponga en el papel de la callo, de Macron, porque le está haciendo el juego sucio a Macron, nos estamos trayendo a la inmigración que no quiere Macron y, desde luego, esto al final lo que está generando es una desestabilización de España absolutamente. Yo tengo una resolución de hace dos años del Consejo de Transparencia que obliga a desvelar al Gobierno Pedro Sánchez el reparto que se ha hecho de irregulares y de menas y el coste y no lo hace. Él va, de alguna forma, va a calzón quitado, va absolutamente en una posición de legalidad absoluta. Es el Estado el que está fracasando. Esto es lo que tenemos que ponerse a la mesa porque no podemos tolerar que un loco vaya ahí haciendo un efecto llamada a naciones con las que realmente históricamente no hemos tenido ningún tipo de vínculos más allá de una proximidad geográfica que no está. Lo que tiene que hacer España es recuperar el control de sus mares, especialmente hacia Marruecos, para evitar que entre la droga y la inmigración ilegal porque por los mares, como dijo el almirante Newton Túnez, que fue ministro de la Marina en los años 60 con el general Franco, nos viene lo mejor pero también nos está viniendo lo peor. Entonces lo que tiene que hacer España es recuperar el control de sus mares con la Armada y los buques de salvamento marítimo ahora mismo deberían estar todos amarrados a la fuerza en los puertos españoles porque están colaborando con las mafias ilegales de tráfico de personas que encabeza el propio Pedro Sánchez con su mujer Begoña Gómez y toda la trama del PSOE porque está buscando votos y en última instancia hay un negociado ahí de ONGs, de asociaciones globalistas, mundialistas que buscan destruir España. Pero Pedro Sánchez no va a poder, va a poner la situación al límite. Él va ya absolutamente enloquecido pero desde luego yo creo que España va a resistir y al final recuperaremos como dijo Nieto Antúnez el control de nuestros mares y volverá a España a ser una zona segura y con la inmigración que deseemos que es la hispanoamericana de toda la vida desde hace cinco siglos y con respeto a África la de estas naciones que he dicho que es el Sáhara que tiene que ser declarado independiente y eso es lo que tiene la apuesta de España que ni acotilar a nuestros hermanos negritos de ahí y lógicamente el RIV y el SIDINE que son las zonas más rojos con las que hemos tenido décadas de relaciones bastante fructíficas. El resto que se vaya a Francia. Pues con Guillermo Rocafort hemos hecho una avanzadilla sobre lo que será la segunda parte del programa del Mundo al Rojo en el día de hoy en esta noche que vamos a analizar de manera muy muy profunda pero no podía yo de ninguna de las maneras resistirme a pedir el análisis a este analista internacional. Muchísimas gracias Guillermo un fuerte abrazo que tengas buena noche. Muchas gracias. Gracias un saludo veo que levantaba la manita con respecto a la noticia que ha comentado Rocafort acerca de Ábalos y del cambio de postura ¿no? Viendo que otra amenaza ya tenemos tres Jutz considerando la venganza Otegi pasando factura y Ábalos diciendo que no que va a votar en conciencia bueno luego ya veremos lo mismo se hace un paje pero que no va a apoyar al gobierno en el Congreso. Sí, precisamente por eso me gustaría retomar como hemos comenzado el programa recordando la mayoría de 179 frente a 171 con la que Pedro Sánchez llegó a la presidencia quitémosle esos siete escaños de Puigdemont que tal y como están las cosas por ejemplo para los presupuestos pues si no vota que no va a abstenerse entonces ya estamos en una mayoría de 172 frente a 171 si Ábalos digamos que traiciona o pasa de su partido el PSOE como venganza por lo que le están haciendo ya estaríamos en igualdad pero es que podemos sumar a estos diputados que hasta ahora apoyaban al PSOE que puede que dejen de apoyarlo en leyes como el tema del cupo catalán a algunos de sumar que ya se han mostrado reacios chuta aragonesista compromiso e incluso alguno de Izquierda Unida que creo que lo hablaremos más adelante pero que no les parece bien desde el punto de vista de la solidaridad entonces la mayoría del PSOE se ha acabado estamos muy cerquita vamos a ver las reacciones de todos esos pequeños partidos políticos porque si vamos sumando uno por aquí siete por aquí otros dos por aquí pues ya se queda sin esa mayoría entonces evidentemente en esa situación tendría que convocar elecciones porque ya no tiene ninguna posibilidad legislativa porque recordemos efectivamente Gabriel Araujo que el señor Sánchez no ha ganado en ninguna elección es la suma de un montón de partidos que le han aupado a la Moncloa pero él no ha ganado unas elecciones en su vida si es el particular sistema electoral que tiene España pero no solamente eso María José y querido Rafa la verdad es que es escandalosa las palabras de Ávalos con respecto a que iba a votar en conciencia quiere decir que hasta ahora no ha votado en conciencia y esto es realmente grave esto me parece lo grave ¿por qué? porque el artículo 67 de la Constitución Española prohíbe el mandato imperativo y lo estamos viendo día sí y día también en el Congreso los portavoces levantando la mano de lo que tienen que votar su diputado lo hacen por dos motivos primero por mandato imperativo a lo que está prohibido en la Constitución por tanto se viola la Constitución sistemáticamente cada día en el Congreso y además en los 17 parlamentos autonómicos también se hace lo mismo primero por eso y lo otro también que le dicen que votar porque normalmente los diputados no tienen ni idea ni lo que están votando porque van allí marcan la tarjeta en plan funcionario público les dicen lo que tienen que hacer y punto el tema del mandato imperativo me parece que es un déficit democrático gravísimo que se está sufriendo y estas declaraciones realmente que ha hecho Ávalos ahora es como para realmente abrir un procedimiento y decir que no ha votado en conciencia y por tanto debería devolver acta y además también tiene visos de delito esto lo que ha hecho ¿eh? que magnífica observación la que ha realizado Gabriel Araujo verdad la semántica que siempre es una fuente de conflictos bueno pues vamos a seguir con piedras en el zapato para la legislatura de Sánchez el PP forzará la comparecencia de Montero en el Senado dice si huye del Congreso tendrá que dar explicaciones en el Senado lanza el PP una ofensiva total sobre el gobierno para obligarle a dar explicaciones sobre el concierto fiscal para Cataluña que los socialistas han pactado con Esquerra Republicana de Cataluña los populares forzarán la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero sí esa que donde dije digo digo Diego o que le da igual decir una cosa y la contraria bueno pues el PP quiere que informe en el pleno del alcance de esa llamada financiación singular como les contábamos ayer en el programa recuerdan y cuál será su impacto en la solidaridad con las demás comunidades autónomas porque ya saben que según esta señora según los socialistas no 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 se llama cupo catalán ni muchísimo menos se llama financiación singular bueno pues esto es la labor de los asesores sus ingenieros del lenguaje que van a tener que presentar a la ciudadanía y al resto de partidos políticos que les apoyan que no son catalanes o vascos que lo que han firmado con los catalanes en lugar de ser negro es blanco entonces bueno hay gente a la que se lo va a colar porque porque son socialistas hasta la muerte pero hay otra gente insisto dentro del propio propio amalgama de partidos que llamamos sumar que no se lo va a colar entonces para mí esa hipotética comparecencia si finalmente sucede es lo que se dice comúnmente un marrón para la ministra de hacienda porque realmente se va a ver entre las paredes es algo que indefendible o sea que en fin van a tener que hacer unos trucos del lenguaje para llamar las cosas de otro modo porque básicamente los que nos estáis viendo lo que hacen es buscarse un palabra un palabra para denominar algo que sabes que es una cuchara para decirte que no que es otra cosa y bueno pues ahí vamos a estar todos con las palomitas para reírnos porque va a ser un ridículo básicamente es que claro es el tema que ellos están sobre todo ocupados en el relato aquí la realidad no interesa el tema es relatar sobre todo a sus votantes a hacerle ese teatrillo y en el caso de María José Jesús Montero que es una absoluta incompetente porque ha metido la pata a ella ¿por qué? porque todos los ministros de Sánchez ahora mismo están con lealtad perruna digamos a ver quién ladra más fuerte contra los enemigos de Sánchez los enemigos de Sánchez somos todos somos todos los que defendemos los valores de la hispanidad los que defendemos una economía sólida los que defendemos la ley y el orden todos estos somos los enemigos de Sánchez y los ministros están como María Jesús Montero peleando a saber quién es más sanchista y esta es la metida de pata que ha provocado María Jesús Montero que no solamente es muy torpe sino que es una incompetente estamos frente a una ministra que tuvo que sancionarse a sí misma cuando era consejera de economía en Andalucía no sé si recordaréis hace dos años el ministerio de economía tuvo que sancionar a la anterior gestión de la consejera de economía que era ella misma esto ocurrió hace dos años no sé si lo voy a recordar recuerdanoslo por favor porque me parece un momentazo para refrescar la memoria de nuestros tres espectadores esto ocurrió así efectivamente tuvo que sancionar y apercibir a la anterior gestión antes recordemos el 2018 fue que PP y Vox llegaron a ese acuerdo de gobierno a partir de 2019 sí que entró ya en funciones PP haciéndose el cargo de la gestión económica de Andalucía pero antes pues realmente había sido nefasto y se abrió un procedimiento de oficio del ministerio de economía y cuando asumió María José José Montero no tuvo más remedio que sancionarse a sí misma porque ella era la responsable de esa nefasta gestión económica bueno en manos de esta indocumentada tenemos el futuro económico de España por tanto evidentemente esta metida de pata que ha cometido María José José Montero hace unos días por eso por pelearse a ver quién es más sanchista pues a ver cómo lo defiende ahora ante Esquerra Republicana de Cataluña que no le interesa tanto relato como sí le interesa los billetes que para eso están el dependentismo es ni más ni menos que corrupción amigos aquí lo que interesa es un movimiento que lo que quiere es dinero dinero y más dinero quería comentar una estadística que ha mostrado la página web especializada en sondeos electomanía lo que ellos llaman un electopanel preguntando a los votantes de los diferentes partidos qué les parecía lo del cupo catalán y en el caso de los votantes del PSOE me parece que había un 60% que estaban a favor 60-70% más en Cataluña pero eran mayoría pero lo cual también quiere decir que hay algunos que ya les parece mal claro porque no es lo mismo el votante del PSOE en Cataluña o en las vascongadas que en el resto de regiones porque en este caso se rompe esa supuesta unidad que no existe entonces pues lo interesante como dice Araujo va a ser ver cómo si cabe ese relato o conseguimos llegar a la ciudadanía a los votantes socialistas para hacerles ver la traición de su propio partido a cada una de las comunidades porque al fin y al cabo lo van a pagar ellos y lo van a pagar con dinero con más impuestos una de las cosas precisamente Ábalos en una entrevista esta tarde que lo he visto apuntaba a ello Ábalos representante por Valencia recordemos pues claro esa era la interrogante que planteaba que le planteaba el periodista le decía oiga y usted entonces con esto de que ahora va a votar en conciencia que va a pasar con esto del cupo catalán porque eso va a afectar a su economía y textualmente responde él bueno veremos qué es lo que tienen preparado aquí y votaré según el plan que presenten bueno ya los de Compromís que son también valencianos ya han anunciado que no les parece nada bien que Valencia no tenga el mismo concierto catalán que es que es un escándalo esto en donde se ha visto que esto haya una singularidad ahí como le quieran decir singularidad financiación singular concretamente esto es un absurdo esto es totalmente es inconcebible claro rompe absolutamente la igualdad de los españoles entre la ley evidentemente absolutamente resquebrajado con el gobierno de Sánchez el principio de igualdad decía Feijo y lo recordábamos en este programa que es Ecupo Catalán o financiación singular o llámenlo ustedes X era la ruptura de una convivencia de 46 años de casi 50 pero hay que decirle concierto el concierto catalán porque es el concierto es un concierto perpetrado por una banda por una banda la banda de Sánchez está sembrado Araujo no digo que es concierto por eso porque es que es una banda esa es la verdad la verdad es que sí podemos sacar muchísimo jugo tanto de ese votar en conciencia de Ábalos esa observación es decir o sea que efectivamente el tipo no bueno tendrán conciencia una banda que toca milonga nada más planteamos bueno ustedes se preguntaron que de esta guisa que está haciendo el gobierno bueno pues como se ven maniatados ya pasan a la ofensiva la ofensiva contra los jueces valora una reforma de la ley para obligar a la justicia a los jueces a aplicar la amnistía el PSOE valora una modificación de la ley de la amnistía a modo de incorporar alguna disposición adicional para obligar a los jueces a aplicar la norma de forma de más ojo amigos inmediata es la exigencia que Junts viene haciéndoles a los socialistas desde que se aprobó el texto en el congreso y varios magistrados principalmente los del tribunal supremo se han negado a aplicarla en casos como el de Carles Puigdemont los avisos que nos está dando Junts afirmaba este martes un alto dirigente socialista nos obligarán a hacer alguna concesión respecto a lo que piden en fin que en juego está la estabilidad del ejecutivo amigos bueno pues volvemos a atravesar lo mismo estos cambalaches que tiene el PSOE con el partido de Puigdemont y bueno yo lo que veo es que se quiere curar en salud porque saben que el partido socialista puede estar en el poder apenas unos meses que se puede ir que puede venir el PP y bueno pues quién sabe lo que iba a hacer el PP en el poder si va a mantener esa promesa entonces pues quiere arreglarlo cuanto antes posible no vaya a ser que cambie el gobierno y que estén en otra situación diferente en la cual pues no haya ese gobierno afín para aplicar esa ley de amnistía pues en los próximos días con urgencia como decía Rafa Pal parece ser que será el segundo fin de semana de septiembre se van a reunir Junts y el partido socialista en Ginebra con la aplicación de la amnistía sobre la mesa si pero ya lo decía antes María José esto ya es otro partido esto está ya en manos de los jueces y los tribunales y aquí la ley es clara con respecto a que si se abre un envío prejudicial al General Justicia de la Unión Europea automáticamente se paralizan todos los procesos y eso por mucha reunión que quieran por mucha reforma que tengan que hacer realmente está supeditado al poder judicial así que lo que van a reunirse ya tenía que ser ya directamente para un golpe de Estado a nivel de Maduro es lo único que podrían hacer ahora mismo para imponer la amnistía porque ahora como digo está en manos de los jueces y los tribunales y la ley es muy clara en ese aspecto sin embargo esta reunión insisto en Ginebra que digo yo con lo bonito que es Toledo ¿qué es lo que hay en Suiza? la gran banca porque uno siempre se pregunta por qué siempre se van a Suiza cuando buscan un lugar neutral por el chocolate y por los relojes tampoco es el único lugar alemán que no invadió Hitler Suiza y justo era donde estaba el oro y curioso siempre se van a reunir ahí bueno pues es el lugar donde realmente está el poder evidentemente y bueno algún poder habrá ahí que les combine a llevar a un acuerdo pero llama la atención la reflexión de Gabriel Laraujo que dice bueno como no sea un golpe de Estado o sea ya que más tenemos que negociar o sea ellos no tienen nada que negociar este es un asunto de hondo calado ¿no? se podrán poner en el acuerdo a lo mejor en el relato en el relato de esto pero vamos ni siquiera en flecos ni siquiera los flecos están en su poder claro pero es que eso ya está todo en manos de los tribunales es que ya el poder legislativo ni el poder ejecutivo no puede hacer nada ahora mismo con respecto a la amnistía no entiendo que van a hacer a Ginebra entonces por eso digo que esta reunión más que nada puede ser para el relato para negociar otras historias vaya a saber muchas veces se dice el motivo y se habla de otra cosa o de cuestiones paralelas y también seguramente en Suiza es para que pudiera estar presente Puigdemont que es el más afectado por la aprobación de esta ley pues mira ahora que hablas de Puigdemont la fiscalía apoya un recurso contra el juez que investiga Puigdemont por la trama por la trama rusa la fiscalía salía al rescate de los investigadores por la trama rusa del procés el ministerio público apoya el recurso de apelación interpuesto por Josep Lluís Alay el jefe de la oficina de Carlas Puigdemont se opuso al auto con el que el juez Joaquín Aguirre dejaba sin efecto otro anterior del 22 de marzo donde desestimaba los recursos presentados contra la prórroga de seis meses en el caso Bolov el magistrado se corrigió recuerdan asimismo en mayo alegando que no podía dictar resoluciones porque estaba pendiente la resolución de su recusación la decisión está en las manos de la audiencia provincial de Barcelona como hablabas de Puigdemont me ha parecido de interés recuperar esta noticia claro por eso decía que está en manos de la audiencia provincial que está en manos ahora todas estas decisiones intrínsecas a la amnistía está en manos de los juzgados y los tribunales como decía y además aquí también tenemos que detenernos un poco a analizar el papel de la Fiscalía Europea que sabemos que el representante de la Fiscalía Europea es un personaje muy próximo a la familia socialista así que por ahí van los tiros me parece a mí no poco que añadir aquí lo que yo me pregunto es lo que piensa realmente el PP porque el PP mantiene una postura y luego siempre que llega al poder pues no deshace nada de lo que ha hecho el PSOE pero bueno pues esto ya lo hemos venido comentando hay una batalla de las instituciones y les están poniendo pues palos en las ruedas intentando pues unos acelerar el proceso de todas estas amnistías y bueno pues parte de jueces y algunos tribunales oponerse a ese rodillo socialista y bueno pues por ahí tenemos la gran institución de la Unión Europea que bueno pues estamos en esa tierra de nadie que no se sabe si Europa es un país confederal o qué papel tiene realmente la judicatura europea porque realmente pues ha comentado Araujo que al final no sabíamos que luego los fiscales europeos los colocan los propios países con lo cual tampoco hay una independencia entonces son territorios nuevos que estamos explorando y que todavía no se sabe muy bien cómo se solucionan porque realmente la Unión Europea es una cosa que no se sabe bien qué es vamos a decirlo claramente no se sabe si es un país no se sabe el grado de soberanía que tiene cada uno es un proceso es un monstruo en construcción y bueno pues ahí al final juegan los mismos papeles globalistas frente a los patriotas y en fin yo creo que estamos abriendo además los ojos a saber realmente el sistema que estamos sufriendo más que nuevos territorios o explorando nuevas opciones nos estamos enterando realmente de lo que es en realidad la Unión Europea que es una institución más antihemocrática poco transparente del mundo la Comisión Europea que es la que mueve las piezas en el tablero nadie les ha votado y lo que es peor nadie sabe quién les ha puesto allí nadie sabe de dónde viene Ursula von der Leyen ni por qué está allí ni quién la ha elegido así que estamos descubriendo sobre todo muchas cosas y replantearnos el sistema al que queremos vivir bueno y mientras tanto yo me pregunto si ustedes quieren perder un par de kilos ¿por qué? pues porque todavía estamos a tiempo de seguir yendo a la piscina a la playa y de lucir tipazo pues si les gustaría perder unos kilillos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Maturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express ¿qué es? pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y ustedes ni se muevan porque a la vuelta tenemos nos metemos en profundidad con la inmigración ilegal y también seguiremos las palabras de este hijo político de Satanás que es Pedro Sánchez ya saben el hijo político de Zapatero también les vamos a hablar de Venezuela todas las noticias que tienen que conocer y por supuesto la tira cómica de Sánchez y familia te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax kuanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol se lo contábamos al inicio del programa la gira de pedro sánchez con la que tiene organizada en el país por esta gira por países africanos se lleva un séquito ojo de 51 personas y les voy a deletrear 13 escoltas 12 asesores de comunicación y 5 sanitarios bueno a mi sobre todo me llama la atención los 12 asesores de comunicación que le pueden decir a mi los 5 sanitarios también bueno eso si si pero los 12 voy a tener una conferencia de prensa con el presidente de senegal necesito a 12 personas que me estén asesorando no sé yo supongo que habrá alguna yo que sé de vestuario se llevará una peluquera o yo que sé maquillaje pero es que no me cabe en la cabeza que haya 12 personas bueno no sé protocolo con un país africano demasiado me parecen demasiado casi tantos como escoltas yo creo yo creo que perdona pensándolo bien yo creo que habrá metido ahí entre esos asesores de comunicación a gente que va a hacer negocios es lo que lo que me parece bueno su mujer fue a África precisamente también para eso claro claro es que fácil meterlos ahí como si fueran de comunicación y les tienes ahí pues cuando va a una reunión se reúne con un ministro y apaña yo que sé qué tipo de negocios ya hablaremos de esto porque el tráfico de influencia es una cosa que está ya más lamentablemente normalizada en política y el tema de los asesores si son esos 12 o 5 con respecto a los 16 mil asesores que tiene este gobierno 16 mil esa cifra se publicó la semana pasada pues claro es mínimo se ha multiplicado se ha multiplicado el gasto en asesores en este gobierno en esta legislatura de Sánchez por 160% un 160% de gasto evidentemente como decía antes la familia socialista todo el nepotismo aquí campa por sus anchas pero sin embargo de esos 5 sanitarios lo que te ha llamado la atención los sanitarios me gustaría saber quiénes son y qué títulos tienen seguro que pues la yo que sé la cuñada que ha hecho el primer año de enfermería ¿sabe? en online pues ahí va ¿sabe? y se pagan el viajecito pues todo un cachondeo van el viaje y tal lo ponen en el currículum y esto es lo que es y además para qué tanto asesor de comunicación efectivamente si además ayer les contábamos que el presidente del gobierno no admite preguntas en ruedas de prensa porque dice que a estos países no les gustan las preguntas o sea la cara dura es francamente extraordinaria pero en fin era una forma de adentrarnos en esta parte del programa en el que vamos a profundizar la situación de enorme gravedad que vive España en la inmigración ilegal y vamos a arrancar con las palabras del presidente del gobierno en Mauritania yo es que no no tengo nada que decir escuchen por favor escuchen a escuchen a este individuo la inmigración es una cuestión de principios morales de solidaridad y de dignidad y también es un asunto de pura racionalidad porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones para España por tanto la migración es riqueza es desarrollo y es prosperidad y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa la migración no es un problema es una necesidad esto es una tomadura de pelo o sea ustedes han visto señoras y señores en este programa y hoy también lo van a ver las imágenes de inmigrantes ilegales desbordando comunidades autónomas Ceuta hoy vamos a hablar con Ceuta absolutamente desbordada pidiendo auxilio Canarias no puede más que la dijo en fin se ha hecho la foto con Sánchez y le ha tomado el pelo en fin una vez más y ahora este tío pero esto que es ahora es cuando retomo lo que te dije al principio muy bien por favor y se lo recuerdo al público a nuestra audiencia que en la semana pasada estábamos con el previo a este viaje de Pedro Sánchez tú lo comentaste y yo dije medio en broma que digo porque pensábamos todos que iba a ese viaje a regularizar un poco toda bueno esta sacudida migratoria que estaba teniendo a ver si no va a ser que va precisamente a lo contrario a promocionarlo te acuerdas que lo dije pues al final hablando medio en broma estas cosas están delirantes el momento que estamos viviendo ahora que he acertado pero es que a mí me gustaría que la gente si podéis entrar en mi canal en Noticias Rafa Pal revisaréis un documento que descubrí hace tres semanas es un documento del año 2000 de la ONU en el cual el año 2000 que es cuando comenzó el fenómeno de las pateras y todos tenemos un poco de memoria en el cual se hablaba con profusión de las cifras demográficas de la Unión Europea por cierto en aquella época todavía no estaban tan mal como ahora y se decía ya el número de inmigrantes que iban a hacer falta para reemplazar esa población europea cada vez más caduca más vieja bueno pues simplemente Pedro Sánchez lo que hace es hacerse eco de esa política de la ONU que lleva ya más de dos décadas y que tiene su traslación en la promoción del aborto del feminismo que destruye las relaciones de pareja y el matrimonio y por supuesto de lo que ahora se conoce con el movimiento LGTB evidentemente tú no puedes tener dos políticas contrarias la una a la otra desde luego si promocionas políticas que van en contra la natalidad europea pues tienen la excusa para introducir ese componente demográfico externo culturalmente que es el africano entonces la respuesta a lo que está diciendo Pedro Sánchez yo creo que ya lo ha dado Santiago Abascal hace tiempo pero es que es de cajón y por qué no promocionamos la natalidad en Europa en este país por qué no hacemos que se tengan más hijos y así no haber necesidad de traer gente de fuera pues lo que pasa es que hay unas líneas rojas en el pensamiento dominante hoy día que se llaman corrección política que hace que la gente ni siquiera se llegue a plantear lo que estoy diciendo pues habrá que promocionar menos el aborto y menos el feminismo y menos el movimiento LGTB para que se tengan más en los hijos pero claro la gente es incapaz de conectar ambas ideas y bueno de resultados de lo cual pues seguro que habrá mucha gente que verá el discurso de Pedro Sánchez y dirá ah pues es normal lo que está diciendo porque no hay otra opción no y además miente descaradamente con el tema de esta inmigración circular esto es absolutamente falso el motivo de la inmigración circular la inmigración circular no sé si tenemos tiempo para explicarlo yo lo voy a explicar ya como inmigrante porque yo soy inmigrante yo aquí sí que voy a hablar sin ningún ativo ni de racismo ni de xenofobia porque yo soy inmigrante yo soy nacido en Uruguay bien hay una prerrogativa en la ley de extranjería en el artículo 39 que permite acuerdos puntuales para traer inmigrantes para aquellas tareas específicas en las que no hay trabajadores españoles por ejemplo de mi país de Uruguay vienen todos los años unos 40 esquiladores de ovejas especializados que han sido mucha fuerza física y es alucinante en medio minuto esquilan de manera tradicional las ovejas bueno este es uno de los cupos ahora mismo a nivel de inmigración circular que se llama en la primera circular perdona que te interrumpa quiere decir que van y vuelven exacto van y vuelven de temporada no podemos decir por eso es mentira lo que dice Sánchez si tenemos tiempo lo explico y si no vamos a retomarlo pero tenemos en estos momentos a Juan Sergio Redondo él es presidente de Vox en Ceuta hemos hablado en innumerables ocasiones durante este verano de Ceuta de la situación absolutamente insostenible de cómo se está pidiendo a gritos perdón el aire acondicionado auxilio a un gobierno que hace caso omiso miren el efecto llamada con la psalceti de Ceuta salen 10 y entran 80 parece que regalan golosinas Juan Sergio Redondo muy buenas noches hola buenas noches tremenda la situación que se está viviendo en Ceuta nosotros hemos dado cumplida cuenta en este programa y tenemos que escuchar a Sánchez decir estas sandeces bueno si la indignación llega a este plató en Ceuta que sienten ustedes cuando escuchan al presidente del gobierno decir estas harta de estupideces bueno sentimos las consecuencias en primera persona eso para empezar estamos ya como en el tercer o cuarto efecto llamada es un continuo por parte del gobierno de Pedro Sánchez el primer efecto llamada lo vivimos hace escasos dos meses y desde Vox Ceuta lo denunciamos y denunciamos que esto iba a pasar el primer efecto llamada como digo yo hace unas cuestiones de meses de este año 2024 fue cuando se habló de legalizar 500.000 inmigrantes ilegales que estaban en el territorio nacional por parte del partido socialista y con la cooperación y el apoyo del partido popular eso hay que decirlo eso provocó que una parte del Magreb y de África en general viera la oportunidad de entrar en España y de conseguir esa condición legal habiendo asaltado nuestra frontera o habiendo entrado de manera ilegal primer efecto llamada a ese efecto llamada se suma un segundo efecto llamada claro todos esos que vienen al hilo de esas legalizaciones pues se encuentran que entran de manera ilegal en Ceuta con ellos muchos menores con lo cual empieza a colapsarse también recientemente la ciudad de Ceuta de estos menores que no se pueden devolver bajo ningún concepto a su territorio de origen en este caso a quien los empuja que es el reino de Marruecos por lo tanto generan un segundo problema y un segundo efecto llamada que es el de tenemos un problema porque se nos ha colapsado esto de menores y tenemos que sacarlos de Ceuta por favor acójanlo en otras comunidades permítame permítame señor Redondo usted habla de ese segundo problema de los menas de los menores no acompañados oigan hemos emitido en este programa imágenes sobre los menos los menas que están llegando a Ceuta si estos señores son menores mire yo soy esquimal está claro está entrando todo tipo de inmigrante ilegal que se quiere pues identificar como si fuera un menor está claro que no son menores que muchos vienen en edad militar hay otros que sí que se identifican como menores pero a lo que voy es que al final es el segundo efecto llamada que se crea cuando se dicen bueno tengo menores y los tengo que repartir porque aquí en Ceuta ya no pueden o no caben más entonces se da esa llamada de auxilio y se genera pues otra llamada otro efecto llamada porque hay más menas que quieren entrar en el territorio de la ciudad porque no quieren ser los únicos que se queden sin poder transitar de Ceuta al resto de la península entonces seguimos con todos este tipo de absurdidades como la que acaba de hacer Pedro Sánchez que genera un tercer efecto llamada porque seguirán entrando inmigrantes ilegales pues en la pretensión de poder llegar a Ceuta seguir colapsando la ciudad de mayores y de menores inmigrantes ilegales la mayoría de ellos magrebíes y al final pues nos encontraremos colapsado una y otra vez por eso la noticia de si se sacan 10 del centro de estancia temporal de inmigrantes pues entrarán 80 o 100 pero si es que se sacan 30 menores o menas de estos centros de menores porque los menas no están en los CETI sino que están en los centros de acogida de menores inmigrantes pues llegarán otros 100 otros 200 que intentarán sortear un espigón vergonzoso que apenas sirve de barrera absolutamente de nada y seguirán entrando a nado en cuanto tengan ocasión en la ciudad de Ceuta y eso es un suma y sigue un suma y sigue son todas las noticias que estamos viendo en esta última semana pero que Vox viene denunciando desde hace año y con especial incidencia intensidad en estos últimos meses hemos insistido al gobierno de la ciudad autónoma del presidente del partido popular Juan Vivas aquí en Ceuta hemos insistido que cada vez que pide auxilio y defiende el traslado de menores al resto del territorio nacional lo único que consigue es que Marruecos siga permitiendo siga empujando a sus menores para que sigan entrando en la ciudad de Ceuta los consientan eso de que Marruecos colabora es falso nadie se mueve impunemente por Marruecos o con intención de sortear el territorio marroquí o el control que tienen las autoridades marroquíes de sus fronteras si no tienen el consentimiento de las autoridades marroquíes Marruecos hace la vista gorda una vez que pasan 100 o 200 y reciben alguna llamada a delegación del gobierno o del ministerio de asunto interiores se pone muy digno e intenta hacer algo pero la gran mayoría de los que están pasando y están entrando es porque la gendarmería y el ejército marroquí no hace absolutamente nada por evitar esas entradas masivas o sea que colaboración como dice el gobierno ahora de Sánchez que ha asistido desde el reino de Marruecos o más vergonzante aún como dice el presidente de la ciudad autónoma siguiendo esa sumisión que tiene hacia Pedro Sánchez y el gobierno socialista hablando de colaboración del reino marroco eso es mentira Marruecos permite consciente porque le interesa y al final pues le interesa ese colapso permanente de la ciudad de Ceuta esa situación crítica que viven en estos centros de acogida de inmigrantes tanto mayores como menores y pues también debemos decir que el colapso va a seguir mientras se sigan haciendo estas políticas suicidas de legalizaciones y de efectos llamadas de una población inmigrante en el caso de Marruecos o del Magreb o del África subsahariana que se está moviendo a miles hacia el territorio español y hacia el territorio europeo Señor Redondo ¿cómo es el día a día en Ceuta? Le pregunto al ciudadano que va a comprar el pan que pasea sus hijos por las calles ¿cómo está afectando esta situación que desde el Mundo al Rojo desde el Distrito Televisión venimos denunciando durante todo el año pero especialmente durante estas últimas semanas que ha tenido lugar este caos ¿cómo es? ¿cómo podría usted definir para los telespectadores del Mundo al Rojo cómo está viéndose afectada la vida cotidiana el día a día de los Ceutíes? Es una situación verdaderamente preocupante y angustiosa ¿no? angustiosa por la incertidumbre de lo que puede pasar están entrando miles de personas sin ningún tipo de control por estos perímetros fronterizos sorteando estos espigones te puedes encontrar que ahora por ejemplo en temporada de baño una familia esté con sus hijos en una playa de Ceuta y aparezca un cadáver flotando eso es algo que por desgracia se está convirtiendo habitual porque muchos de estos inmigrantes que intentan sortear los espigones de los perímetros fronterizos los espigones marinos del perímetro fronterizo pues muchos de ellos se ahogan y aparecen a los días o a la semana flotando en cualquier playa de Ceuta esa imagen pues no no es muy no debería ser muy habitual o no es muy habitual para las sociedades occidentales en las que en las que vivimos y aquí nos lo estamos encontrando prácticamente a diario aparece uno o dos cadáveres en las playas de Ceuta la situación la situación también se hace muy presente pues con inmigrantes mayores y menores deambulando por la ciudad sensación de inseguridad sensación de drama y como digo sobre todo una sensación muy grande de incertidumbre Ceuta es una ciudad pequeña 19 kilómetros cuadrados si entran 100 entran 300 en el año en mayo de 2021 nos entraron más de 15.000 personas no sabemos qué intenciones tiene Marruecos bueno sí podemos saber son intenciones que no son para nada buenas y con unas intenciones anexionistas en todo en todo lo que hace en su política supuesta de control migratorio y bueno pues el ciudadano ceutí se encuentra desanimado se encuentra desanimado por la falta de respuesta del gobierno de la nación por la falta de respuesta de la Unión Europea con toda esta crisis con todo este drama con toda esta invasión porque las cosas hay que llamarlas por su nombre cuando está instigada desde el reino de Marruecos vemos que las instituciones europeas están de vacaciones no hacen absolutamente nada están preocupadas por las fronteras por las fronteras del este y realmente se han olvidado de los problemas que tienen en su frontera en su frontera sur y del drama que viven muchas personas que también se juegan la vida en este proceso de invasión en este proceso de inmigración ilegal y de los españoles que vivimos en estos territorios del norte de África una situación angustiosa de agobio y de muchísima preocupación así así la hemos recibido porque ha tenido desde luego usted esa capacidad para trasladarnos es la sensación es la opinión es el testimonio del político pero también del ciudadano don Juan Sergio Redondo ha sido usted muy amable muchísimas gracias por participar en el mundo al rojo muchas gracias a vosotros por la invitación un saludo es desgarrador escuchar testimonios yo lo que puedo aportar es que en la red social twitter estas imágenes de España se están compartiendo internacionalmente los canales patriotas norteamericanos y de otros países europeos en las últimas fechas han retuiteado han compartido las imágenes de Canarias del aeropuerto lo que está pasando en Ceuta en Melilla y ahora que parece que la situación en Italia está un poco más bajo control que tampoco del todo las miradas europeas están puestas en España porque hay que decir aunque sea obvio que este no es un problema solo de España porque por esa frontera sur al fin y al cabo europea esos inmigrantes algunos se quedarán en España pero muchos irán a través del acuerdo de Schengen a otros países europeos con lo cual el problema no es solo español y la respuesta debería ser no solo española sino que tendría que ser a nivel europeo puesto que afecta a todo el resto de países Permítanme informarles sobre que el presidente Sánchez a pesar de la situación tremenda que vive Ceuta como nos acaba de explicar el señor Redondo no se ha reunido desde 2022 con el presidente y ustedes han escuchado declaraciones en este programa del presidente de Ceuta clamando rogando suplicando al gobierno que hace Sánchez bueno vamos a cerrar este asunto tan terrible y desesperanzador con las palabras de Abascal dice que bueno después de escuchar al presidente pues que lo mismo los españoles vamos a tener que defendernos de esta invasión porque hay que llamar las cosas por su nombre como decía el señor Redondo aunque para el gobierno esto sea delito de odio y dice que bueno que vamos a tener que defendernos los españoles frente a esta promoción del presidente del presidente Sánchez esta promoción de la inmigración ilegal o sea este patrocinio has mencionado la bicha estamos lo que acabas de plantear ahora es lo que la gente está comentando en las redes sociales y lo que todos a nivel de calle estamos hablando hoy por cierto he visto la primera columna en un diario digamos masivo en voz populi felicito a Víctor Lenore porque se ha hecho eco del tema del apuñalómetro que si alguno no lo conoce pues es una estadística que primero han nacido en Cataluña que van contabilizando como si fuera una liga humor negro el número de apuñalados diarios y de muertos que hay en Cataluña y eso se ha extendido a nivel nacional y bueno este hombre Víctor Lenore por fin alguien se ha hecho eco de esta gran preocupación que nos lleva pues que además me la sé de memoria al día de hoy 84 llevamos al día de hoy 5 muertos a nivel nacional o catalán 84 apuñalamientos en lo que va de este mes yo para los datos que tengo una memoria 5 muertos y 18 heridos y en total 74 de los 84 74 inmigrantes implicados en eso lo voy a decir pronto y claro la gente se está preparando para lo peor Daniel Esteve de Dos Ocupa está haciendo cursos de desarrollo personal y me consta que sobre todo la juventud se está preparando para este escenario en el cual bueno pues los apuñalamientos comienzan a ser algo normal de hecho se está hablando de esto es la nueva normalidad y bueno en fin esto es a mí personalmente el problema número uno que tenemos en España es este y vamos a ver si el resto de medios de comunicación aparte de Instituto TV acaban haciéndose eco de esto y yo veo que empieza a haber una cuña porque algunos columnistas tenemos a Iker Gémenes que sí que está hablando se ha metido mucho con él pero digamos que en tanto en cuanto la situación no vaya más que a peor que lamentablemente va a ser así al final esto va a acabar emergiendo y bueno pues vamos a ver cómo termina otro programa de referencia en el que no tenemos pelos en la boca en la lengua y damos rendida cuenta por supuesto de la verdad de la relación día a día caso a caso suceso a suceso entre la inmigración ilegal y las altas tasas de criminalidad apuñalamiento violaciones robos palizas en la huella del crimen llevamos toda la temporada y por supuesto vamos a continuar cambiamos de asunto para acercarnos a lo que ya llamamos la tira cómica de Sánchez y familia aunque puñetera gracia que tiene la verdad para que nos vamos a engañar miren pellado ahora abre la puerta a que el partido popular llame a Begoña Gómez al senado dice que no descartan nada pero oigan ayer escuchamos a Borja Semper diciendo no pero es que nosotros a quien hacemos oposición es a Pedro Sánchez no a su mujer pero oiga en que quedamos Juan Solaeche muy buenas noches muy buenas noches pero esto que es bueno la verdad es que el PP se enfrenta a una decisión histórica por la posible citación de Begoña Gómez esposa de Sánchez a declarar en la comisión de investigación del Senado fíjate que nunca antes un presidente en funciones había enfrentado la imputación de su cónyuge en todos los años de democracia que tenemos fíjate Pedro Sánchez no ha dimitido que es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento lo que ha generado críticas y dudas sobre la integridad de su administración nacional e internacionalmente Miguel Tellado portavoz del Congreso no ya lo que diga Borja Semper sino que bueno Miguel Tellado Juan te puedes acercar un poquito al micrófono por favor a la vista de mucho mejor gracias gracias a la vista de las nuevas pruebas pues lógicamente no descarga no descarta el tener que llamar inexorablemente a Begoña López también es un mensaje de que nadie está por encima por encima de la ley incluyendo los familiares de altos cargos recordemos como Mariano Rajoy le llamaron a declarar en fin esto es una una señal de debilidad institucional falta de transparencia en el caso del que Pepe el partido popular no lo llamara a declarar de llevarse a cabo la citación de Begoña sería un precedente sin igual en la política española con implicaciones profundas tanto en el gobierno como para la democracia de este país la decisión de Sánchez de no proteger a su esposa en el proceso judicial puede ser vista como un acto de ambición política en el que el presidente prioriza su carrera esto plantea interrogantes sobre los límites a los que está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder y las repercusiones que esto podría tener en su vida personal y política yo estoy convencido que si Pedro Sánchez en el momento en que el juez Peinado imputa a Begoña Gómez los dos delitos en principio y imagino que saldrán más él tenía que haber dimitido pero vamos sin ninguna duda no estaría su esposa expuesta a este nivel mediático además internacional y bueno todo esto se hubiera evitado convocando dimitiendo y convocando nuevas elecciones que es lo ortodoxo y es lo ético Juan Solache muchísimas gracias por este análisis y esperamos verte la próxima semana por este tu programa y aquí en el plato muchísimas gracias siempre es un placer acompañarte un saludo gracias pues que justamente ayer escuchábamos las palabras de Borja Semper absolutamente convencido de no no nosotros no tenemos nada que ver nosotros vamos a pedir explicaciones pero a Sánchez no a la mujer de Sánchez y ahora Tellado dice que sí pero un poquito de decoro ¿no? sí pero eso tiene una explicación María José porque la semana pasada no esto es de ayer sí claro pero lo que pasa que tenemos que entender cuál es el origen de esas declaraciones y es que justamente unos poquitos días antes el PSOE anunció que iba a emprender investigaciones en torno a la familia de Feijóo lo recordamos con esas contrataciones de la Junta y demás y entonces a ver el bipartidismo se defiende y defiende sus prácticas ¿no? y su nepotismo que está claro esto es lo de no pisarse en la manguera está clarísimo entre fantasma no nos pisemos la sábana ¿no? normalmente también así que bueno pero claro evidentemente esas declaraciones sí que ha tenido mucha repercusión en la opinión pública se le exigió ya directamente al bebé que tomara una determinación en cuanto a esto y por eso ese replanteo de la situación de citar a Begoña Gómez en el Senado que bueno las comisiones ya sabemos lo que son las comisiones del Senado y en el Congreso de Diputados pues es parte del del circo en donde realmente se está dirimiendo esta importantísima cuestión es en el jugado 41 les vamos a contar más asuntos en torno al caso Begoña Gómez ya saben que hay un amigo íntimo de Pedro Sánchez bueno pues las acusaciones se están pidiendo que este amigo que fue el que parece ser que también intercedió con los patrocinadores de Begoña que ayudó a financiar la cátedra bueno están pidiendo que se cite a este íntimo amigo las acusaciones populares en el caso Begoña Gómez han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que llame a declarar como testigos a un amigo del presidente del gobierno que ya le hemos dado nosotros verdad muchísima información sobre este individuo el corredor de seguros David Sanza concretamente que habría actuado como intermediario entre Reales Seguros y la cátedra dirigida por la imputada Begoña Gómez y a una profesora de uno de los másteres que dirige la esposa de Pedro Sánchez en un escrito consultado por Ok Diario las acusaciones han solicitado que el magistrado tome declaración a estos individuos David Sanza y a Isabel García Lomas Breik Bueno se extiende el círculo ¿no? al final pues lo que uno llega a pensar es que casi todas las personas de alrededor de Pedro Sánchez de alguna manera u otra o han participado o se han beneficiado o ambas cosas de estos negocios de este nepotismo y de este tráfico de influencias vamos a ir viendo en qué se queda todo esto yo quería comentar a lo que ha comentado antes Araujo que me parece evidente que estas investigaciones que ha lanzado digamos la judicatura contra familia de Feijóo y otros dirigentes del PP evidentemente son avisos para que no sigan por ese camino y y modernen el tono en el sentido de bueno pues te podemos buscar a ti también tus asuntos turbios como sigas vamos a ver las imágenes del compadreo si te parece Gabriel y ahora continuamos miren ustedes el compadreo que se trae el amigo íntimo de Sánchez con Sánchez y con Begoña esto parece una agradabilísima reunión ¿no? pues ya tenemos fichado al ya tenemos fichado al personaje que mira le gusta la cerveza es el del polo azul si estas son las declaraciones precisamente a partir del lunes estas declaraciones de responsables de la Caixa y de reales seguros a partir de la declaración de estas personas es cuando sale este nombre ¿verdad? ¿eh? es cuando aparece este nombre efectivamente exacto ¿por qué? porque sobre todo el responsable del consejero delegado de la Caixa lo que dice es que hubo una fiesta como una charla un evento sobre la pobreza infantil en el que ha conocido a este corredor de seguros y a partir de ese momento es la propia Begoña Gómez la que se pone al frente de conseguir los fondos para su cátedra fíjese lo perverso en una fiesta de la pobreza infantil o sea en un evento que es contra la pobreza infantil realmente es contra o para la riqueza de ellos ¿no? es decir que esto es un tráfico de influencias de libro porque ese acto fue presidido fue auspiciado por Pedro Sánchez ahí intervino Pedro Sánchez en ese acto y fue acompañado de Begoña Gómez es justamente lo que tipifica el delito de tráfico de influencias es aprovechar esos actos oficiales esa posición de poder y de privilegio para hacer negocio por eso el otro tipo es la corrupción de los negocios son los dos delitos que se están manejando y se están dirimiendo en el juego 41 así que a partir de ese momento es cuando se empieza a tejer esa trama esa tráfico de influencias como digo de libro en el cual a partir de ese momento ese consejero de la calle también contacta a través de otro amigo que todavía aquí no ha salido pero hay otra segunda persona de las declaraciones del lunes que es la que hace el contacto con Reales Seguros Reales Seguros además pertenece a Caillabana así que digamos que un poco se cierra el círculo no obstante Reales Seguros ha dicho también el representante que se retiró de esa cátedra porque no estaban las circunstancias dadas vaya a saber lo que ha visto esta persona allí en esta cátedra para haberse retirado sin mayores explicaciones bueno pues como digo seguimos semana tras semana encontrando nuevos personajes de esta opereta y los que nos queda por conocer vamos a ver qué análisis hacéis de la siguiente noticia Sánchez ya saben que después de hacer su gira por determinados países africanos con un séquito de 51 personas y efectivamente con esa observación de Rafa Pal de los 12 asesores de comunicación 13 escoltas y 5 médicos pues después es que le encanta es una folclórica a Sánchez le encanta lo de las turnes después se marcha a China la reflexión que os pido es parece ser que se va a llevar a su esposa en pleno proceso judicial por sus negocios como como valoramos como valoráis esta esta circunstancia es una provocación esto ya da lo mismo María José o sea es algo realmente tan grotesco lo que está haciendo este gobierno y como estamos viviendo que hay tanta duda que ya le da lo mismo además cuando uno basa todo su gestión en mentiras antes decía que la mentira de lo de la inmigración circular simplemente terminar en 20 segundos de hacer la reflexión es verdad tienes razón no simplemente por explicar porque hoy ha cerrado otro acuerdo con Gambia y mañana con Senegal es decir que esto no se ha acabado aquí esos 250.000 inmigrantes de Mauritania vamos a describir un poco la población mauritana la mitad de la población la mitad de mujeres no saben ni escribir el 32% creo de los hombres tampoco es decir que ese cupo a ver quienes vienen especializados como decía de acuerdo a ese artículo 39 de la ley de extranjería que permite estos acuerdos así que lleva a Begoña Gómez como digo con la realmente con el problema que ha habido a través de Calúa y todo esto del instituto en África también hay muchísimas dudas y es parte hay una pieza separada también pues a ver cómo se solventa esto y sobre todo por terminar reflexionar que realmente es absolutamente imposible en este escenario poder garantizar esa inmigración circular ¿no? a China no sé también a qué va también pues seguramente también por eso van con tantos asesores porque esto es una excursión van de paseo se hacen los selfies van allí van a ir y bueno ahora entiendo por qué no gobierna porque le recordamos que en la legislatura se han aprobado solo y exclusivamente dos leyes una que nunca me acuerdo nunca recuerdo y la otra la amnistía en fin flaco favor hace el trabajo del gobierno ya no tiene nada a nivel de en el horizonte respecto a un plan no tiene absolutamente nada de este gobierno nada si yo respecto al viaje de china por una parte creo que este Pedro Sánchez se intenta reivindicar a nivel internacional se quita de en medio también porque aquí pues están saliendo un día tras otro que se lleva a la santa bueno si a ver generalmente los presidentes se llevan a su mujer a los viajes o sea que eso tampoco me parece tan extraño pero bueno pero en medio de una situación tremenda pero en china no lo saben o sea eso les da igual lo que quiero decir lo que quiero decir es que hay un asunto muy importante que va a suceder dentro de un mes a principios de octubre que es el lanzamiento de la nueva moneda del BRICS en el cual china tiene un papel fundamental entonces aparte de lo que podamos hablar sobre Pedro Sánchez desde el punto de vista geopolítico yo creo que va a tratar ese tema porque eso va a representar un auténtico terremoto a nivel financiero y como digo queda un mes hay rumores por ahí que dicen que ciento y pico países se van a meter en ese nuevo sistema financiero que para entendernos va a puentear el dólar y va a establecer otro sistema financiero entonces bueno si va por ahí la cosa tendría su justificación este viaje teniendo en cuenta el contexto geopolítico en el que estamos no lo que reflexionaba era si era medianamente lógico verdad que se llevara a su esposa en la situación en todo el proceso judicial por los negocios de ella pero bueno él lo habrá entendido oportuno y como dice Rafa Pal los presidentes se llevan a sus esposas pero sus esposas nunca han estado en el ojo del huracán como es este caso que yo recuerde corríjanme si me equivoco no está bien una maniobra como diciendo aquí no pasa nada es como mira es como maduro dejando pasar el tiempo aquí no pasa nada a ver si una noticia tapa otra y la gente se le hace el cuerpo pues a Venezuela vamos será en la última la recta final del programa con todas las noticias que ustedes quieren y necesitan conocer nosotros en el mundo al rojo en distrito televisión se las contamos enseguida vamos con esta última parte del programa pero permítame antes dar un buen consejo a aquellas personas que sufren de artrosis en las manos es una patología muy inhabilitante quienes la padecen ya saben que existen varios tratamientos los analgésicos los antiinflamatorios los contropotectores la terapia física el calor con baños de parafina o la fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de Relax Cuantic Nanotech en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil aprietan un botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Cuantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llame al 900 730 122 y consígalos además con un tensiómetro gratis no se vayan nos espera toda la información de Venezuela BULL SEGURIDAD BULL SEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es iremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen. Venezuela, protagonista en la recta final del programa. El Senado de Chile solicita al Tribunal Penal Internacional una orden para detener a Maduro. Contra todo pronóstico, el Chile del izquierdista Gabriel Boric se ha convertido en el azote de Nicolás Maduro y su pucherazo en las elecciones del pasado 28 de julio. El presidente chileno no ha dudado en llamar dictadura al régimen chavista y ha exigido como la oposición venezolana y la práctica mayoría de la comunidad internacional la publicación de las actas. Pero también esta orden internacional de detención. ¿Cómo lo interpretamos, Gabriel? Está interesante el sisma que se ha abierto en el grupo de Puebla porque han hecho piña Gabriel Boric y Lula da Silva por razones bastante dispares. Lula da Silva yo creo, sobre todo porque no le perdona la toma a la fuerza de ese rincón de Guayana, ese equívoco, esa región muy rica en petróleo que sigaban años disputándose Venezuela y Brasil y de repente Nicolás Maduro se la ha adjudicado a la fuerza. Yo creo que a partir del momento, creo yo, que puede ser uno de los motivos porque Lula se la tiene jurada. Y ha hecho piña con Gabriel Boric. De hecho, hace 10 días se vieron, Lula da Silva visitó a Gabriel Boric yo creo que también para gestionar esta gravísima crisis que está afectando a toda Hispana América. De hecho, otro del grupo de Puebla, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua ya insultó a Lula da Silva directamente. Ya el hecho que se estaba achantando o algo así, ha dicho. Y estaba ya saliendo en defensa de Nicolás Maduro. Así que, bueno, ahí se están en torno al tema de Venezuela formando unos bloques dentro de la propia izquierda. Así que, bueno, a ver si termina esto como el caso de León Trotsky, ¿no? Mucho cuidado. Mucho cuidado porque cuando León Trotsky también formó ese bloque aparte de Lenin, pues terminó como terminó, ¿no? Con Mercader pegando un tiro. Sí, a mí me gustaría aportar una noticia de última hora que es unas declaraciones durísimas del eurodiputado de Vox, Herman Terz, a consecuencia de una noticia del país en la que dice, leo textualmente, Díganle al Bergoglio banquero del Foro de Sao Paulo que derribe los muros del Vaticano y nos deje entrar en su banco a las cuentas de Maduro y Evo Morales y de todos los asesinos, traficantes y ladrones del Grupo de Puebla, los socialistas españoles incluidos. Está nombrando, bueno, está nombrando la bicha, que es el tema del dinero, de dónde se lo han guardado y hay grandes sospechas de que lo tienen en el Vaticano. Bueno, pues al tuit de Rafa Pález, de caso de Herman Terz, sumó el de Eduardo Menoni, una cuenta que seguimos desde el mundo al rojo, en el que hoy dice el comisario Iván Simonovis, dice que la única forma de salir de la dictadura en Venezuela es que el presidente Edmundo González y María Corina soliciten ayuda militar para derrocar al terrorista Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero eso va a ser muy complicado, María José, porque además los propios militares saben, y esto ya yo creo que es un secreto a voces, que los agentes cubanos desde hace 20 años, desde cuando empezó el chavismo a principios de los años 2000, 2001-2002, se encargaron de diseminar sendos zulos por toda la geografía venezolana con muchas armas y este es el motivo por el cual nunca se ha querido hacer una intervención armada, porque puede tener un resultado ciertamente inesperado. Por tanto, no creo que finalmente haya una intervención militar, además realmente Maduro tiene controlado a toda la cúpula militar y esperemos que tampoco se llegue a ese caso. Tanto es así que el régimen chavista detiene al asesor legal de la campaña de la oposición venezolana. Es una de las cuestiones que vamos a analizar hoy con la extraordinaria analista y activista Azabache. Muy buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Reciban un abrazo enorme, enorme de corazón a corazón. Bienvenida a este tu programa. Teníamos noticia de una noticia más de la persecución que está sufriendo la oposición en Venezuela por parte de Nicolás Maduro y todo su apoyo y todos sus militares, naturalmente, que le rinden pleitesía. Así es. Y yo lo titularía así, ¿no? Cada día de inacción es más oxígeno para la tiranía. Mientras la oposición venezolana intenta luchar por vía pacífica y democrática, el régimen, como bien decían en el piso, responde con represión brutal. O sea, secuestros, asesinatos, evidenciando la ausencia absoluta de democracia real. Mientras la oposición busca soluciones pacíficas, el régimen usa cada momento para reorganizarse, reacomodarse y reforzar su control. La reciente designación de Diosdado Cabello, el nefasto Diosdado Cabello, siniestro como pocos, como ministro de Interior y Justicia, y la confirmación de Padrino López, la cabeza de las Fuerzas Armadas, demuestran una consolidación del poder representativo que tiene el régimen tirano. Nombrar a Cabello líder del Cártel de los Soles indica que la represión será aún más violenta y esto hay que alertar al mundo, porque aquí estamos hablando de vidas, aquí no estamos hablando de políticos en el poder, sino de criminales en el poder. Las Fuerzas Armadas siguen bajo control del régimen demostrando que no hay posibilidad de independencia militar. Los aliados del régimen como Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, envían tropas a Venezuela y apoyo militar a Venezuela, fortaleciendo el aparato represivo del régimen tirano y en contraste, los países democráticos solo emiten altos comunicados, pronunciamientos sin acciones concretas para detener la represión. Es un contraste, realmente yo no sé dónde vamos a quedar los buenos en el mundo porque no hacemos nada para evitar todo esto. También, otra cosa que está haciendo el régimen es el impulso de elecciones generales, eso fue ayer mismo, pero no presidenciales, y es una estrategia para legitimar al régimen y evitar cambios reales en Venezuela. Ustedes saben, y lo he dicho muchas veces, que en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia, todo está tomado por el régimen. La comunidad internacional debe reconocer que los comunicados y pronunciamientos son insuficientes. Cada día de inacción significa más oxígeno para la tiranía y más sufrimiento para el pueblo venezolano. La lucha realmente debe ir más allá de las palabras. Se necesitan acciones, se necesitan fechas límites, se necesita un cambio real. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y la represión, por supuesto, a la oposición y la militarización por parte de los países aliados al régimen demuestran que no hay una intención real de permitir un cambio pacífico o democrático en Venezuela. Y vuelvo a repetir, cada día de inacción es más oxígeno para la tiranía y más costo de vidas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer los amantes de la libertad y de la democracia en el mundo? No se puede ser más directa ni más clara. Por favor, recuérdanos cómo podemos seguirte, además de En el Mundo al Rojo, que tienes un lugar enormemente destacado y te agradecemos esa información que nos haces llegar, pero además, ¿cómo podemos seguirte? Sí, yo quiero aprovechar un segundo más para darle las gracias y pedirles a todos que no dejemos, no nos abandonen. Los venezolanos estamos solos y el problema no es solo de Venezuela. Es un problema a nivel global que todos los amantes de la libertad, de la democracia, de la vida, tenemos que avanzar ya en acciones, sentarnos a ver todos juntos qué hacemos con esta tiranía que atropella la vida, ¿no? Nuestro principal derecho humano. Bueno, agradecerles, síganme en arroba Zabache online, estoy a la orden para todos, acompáñenme a dar esta batalla cultural y de las ideas. La libertad es todo, sin libertad, mi gente, no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Qué grande es Zabache! ¡Qué alegría además inspira desde el profundo dolor de cada una de sus palabras. Muchas gracias a Zabache. Dice que vamos a hacer, bueno, que vamos a hacer nosotros con cretinos como monedero, como zapatero satanás y en fin, toda esta panda que hablan de democracia en Venezuela, pero, o sea, no solamente, o sea, no solamente son tontos, es que son ignorantes. Hay una circunstancia ineludible aquí en este tema, María José, y es que la ley electoral venezolana obliga a presentar los resultados totalizados por mesa a las 48 horas. Llevamos casi un mes y esto no se ha hecho. Así que, ya partimos de la base de eso, ¿no? También técnicamente se está hablando de fraude electoral en Venezuela. Yo quiero, no ha habido fraude electoral técnicamente per se. ¿Por qué? Porque fraude electoral es realmente cuando se hace trampa o cuando no se respeta la ley electoral en el tema como se hace en España, por ejemplo, que no se respeta, no se cuentan las actas, no se abren los sobres. Estos sí, digamos, son irregularidades electorales. Realmente, el proceso electoral en Venezuela ha sido impecable, quiero decir, porque es un sistema muy seguro, se imprime las actas y demás. Lo que ha habido, realmente lo que está habiendo es un golpe de Estado, es un no reconocimiento de lo que se ha arrojado. El resultado en las urnas que está absolutamente contrastado y probado, la oposición tiene publicada más del 80% de las actas que incluso el 20% restante, aunque fuera el 100% de votos para Maduro, no alcanza. Así que, estamos realmente en lo que es ante un golpe de Estado. Sí, para resumir y completando lo que dice Araujo, aquí, en la batalla del relato, en el punto en el que estamos durante un mes, es que el gobierno venezolano iba a publicar las actas, ha ido posponiendo esa tarea y ahora ya dice que no las va a publicar. Entonces, desde este momento, el gobierno de Maduro, la presidencia de Maduro, es ilegal porque no ha logrado demostrar que haya ganado las elecciones. O sea, básicamente, el otro día el Tribunal Supremo emitió un comunicado que yo sinceramente, vamos, fue una cantidad de vaguedades para justificar que sí se había hecho correctamente el recuento, pero, a fin de cuentas, no han enseñado las actas. Entonces, desde ese momento, desde el punto de vista del relato, es muy sencillo. O sea, Maduro no puede decir que es el presidente elegido por los venezolanos porque no ha demostrado que los venezolanos le hayan votado porque no han mostrado las actas. Entonces, cualquier cosa que haga, en este sentido, ha sido positivo, entre muchas comillas, porque ha quedado retratado. Y, bueno, en esas condiciones, yo creo que hasta gobiernos como el chileno, del grupo de Puebla, o sea, del ámbito izquierdista, e incluso López Obrador en México, pues, se han tenido que distanciar de Maduro porque evidentemente estamos ante el núcleo central de las elecciones. Entonces, si tú apoyas a un gobernante que ha cometido un fraude, que se ha autoerigido, que no ha abandonado el poder, básicamente, pues te quedas manchado. Y eso es lo que les ha pasado a los señores Zapatero y Monedero. Desde este mismo momento, la credibilidad política de Zapatero y Monedero ha quedado manchada de por vida, sobre todo la de Monedero, que es el que más salió a defender a Maduro. A partir de ahora, cada vez que Monedero vaya a algún medio de comunicación se va a preguntar, bueno, ¿y dónde están las actas? Y no va a saber qué hacer. O sea, lo que quiero decir es que es algo tan sencillo que todo el mundo puede entender, aunque no tengas ni idea de la ley electoral, no te hayas leído, que deja a todo aquel que se acerque a Maduro en muy mal lugar. Ayer recuerdo que nuestro nivel de indignación lo recordarán nuestros telespectadores cuando yo intentaba compartir con los telespectadores y con nuestros invitados parte de la conversación mantenida en un podcast entre Monedero y Maduro. Resultaba tan vomitivo que no pude, la verdad. O sea, me quedé en el titular y dije, no puedo, no puedo. Yo pienso que lo vi y no fui capaz de verlo porque es que me daba repulsión y todavía lo tengo pendiente. Cuando esté en un momento tranquilo pretendo verlo pero es que es una conjunción la verdad que madre mía, pobre Monedero. Esta mañana en el Congreso se habló muy intensamente de Venezuela precisamente por esa propuesta del Partido Popular para que comparezca el gobierno y que muestre su posición. De hecho, hubo hasta un rifirrafe entre Miguel Tellado, portavoz del PP y a Héctor Esteban portavoz del PNV incluso con cruce de insultos se llamaron torpe y demás porque el PNV votó en contra de este tema. Así que bueno, es el momento en el que realmente se ve quién tiene talante democrático y quién no. Este es el momento para demostrarlo a nivel internacional. Afortunadamente la Unión Europea y la OEA son los dos organismos internacionales que sí se han posicionado de manera muy contundente en cuanto a este tema en cuanto a la publicación de las actas y luego está ese plan en lo que preguntaba Sabache ¿qué hacemos ahora? Porque reitero una intervención armada no va a haber y esperemos que no lo haya porque si no sí que se va a cumplir lo que vaticinaba Nicolás Maduro y es que si no ganaba él iba a haber un baño de sangre. Es verdad lo recordábamos Bueno aportar a lo que está comentando sobre que no va a haber una intervención militar yo voy a contar algo que está diciendo Jaime Bailey que como sabéis es un escritor peruano muy conocido en Chile y que tiene supuestos contactos de inteligencia que está desde hace semanas no promoviendo pero sí contando que la empresa Blackwater cuyo líder es Eric Prince ha recibido pues un encargo Lo contábamos ayer Bueno pues han redoblado la apuesta y han ofrecido supuestamente el doble de dinero existe esa posibilidad ellos dicen que serían capaces de hacerlo yo la verdad que tengo mis dudas me tengo mis dudas de que consiguieran infiltrarse hasta tal punto aunque sea el mejor ejército mercenario del mundo en un país tan militarizado como el venezolano pero ahí queda ahí queda esa posibilidad Yo creo que incluso Estados Unidos habéis visto que ha dado todo tipo de facilidades incluso le he dicho que estaban dispuestos a perdonarle todos estos delitos porque estamos hablando de que ha habido personas muertas ha habido secuestros Diosdado Cabello el número dos que ha sido nombrado ministro del interior del régimen de Maduro se jactaba de haber torturado a este jefe electoral de la oposición este responsable Él en persona Sí Él le había torturado Diosdado Cabello ha dicho que estaba cantando bien que estaba hablando bien esto es realmente escandaloso esto Hemos escuchado en este programa a lo largo del verano circunstancias que no podemos llegar a creer a Zabache siempre lo repito porque me congeló el alma nos contaba como en las nuevas cárceles de Maduro prácticas como la alimentación forzada con excrementos esto está ocurriendo en Venezuela y el cretino de Maduro perdón de Monedero en un podcast con Maduro miren ustedes María Corina Machado ha asegurado que la coordinación entre fuerzas internas y externas llevará al cambio en Venezuela ¿qué le queda a Maduro hoy? un grupo muy reducido de militares de alto rango el control que tiene de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y las armas ha resaltado la líder de la oposición no sé si ahora la preocupación realmente es por la integridad física lógicamente de Corina Machado y también de Edmundo González Urrutia que por segunda vez ha desobedecido la situación de la fiscalía la fiscalía va a por Edmundo claramente ¿no? quieren en el caso que tenga que entregar el poder pues intentar o dilatarlo o que no sea él o sea van a intentar poner lo que llaman un hombre de paja de la oposición porque sabemos que hay parte de la oposición también que están controlados por Maduro también lo que yo estimo esto ya es una conjetura mía que quieren quitar del medio realmente ese núcleo de Edmundo y de Mariana Corina y poner a un hombre de paja de la oposición controlado por Maduro Más más tuits que vamos a compartir con ustedes el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte exoficial del ejército y antiguo jefe de seguridad personal del tirano Hugo Chávez ha hecho un pronunciamiento se ha pronunciado en vídeo llamando a sus compañeros de armas a desconocer y condenar al régimen de Nicolás Maduro Maldito el soldado que apunte las armas contra su pueblo les habla el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte oficial del ejército bolivariano egresado de la academia militar de Venezuela el 5 de julio de 1996 integrante de la promoción general de brigada José Florencio Jiménez he cumplido distintas misiones de comando dentro y fuera de la fuerza armada igual dentro y fuera de Venezuela trabajé durante 10 años en la guardia de honor presidencial desempeñándome como oficial jefe de seguridad personal del comandante Hugo Chávez capacitando adiestrando y entrenando al personal de la escolta presidencial fui el primer oficial ascendido al grado de teniente coronel de comando el 5 de julio de 2013 en la república de Nicaragua por Nicolás Maduro en quien creí y confié hoy 27 de agosto de 2024 hago un llamado a todos mis compañeros de armas oficiales generales oficiales superiores oficiales subalternos tropa profesional y tropa alistada de toda nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana para que desconozcan y no solamente desconozcan sino que condenen enérgica y contundentemente este régimen tirano tramposo asesino cobarde y terrorista que hoy enluta nuevamente nuestra patria Venezuela Venezuela el llamado también es a mis compañeros y amigos de la guardia de honor presidencial ustedes quienes me han comunicado su descontento inconforto es un vídeo mucho más largo pero bueno queríamos compartir con ustedes dicen que para vuestra vale un botón este es el botón que traemos dos cositas que he ido leyendo estos días una al hilo de lo que está hablando de que se está haciendo eco de que hay disensiones dentro de la guardia presidencial de maduro Alexi Ramón Gómez Aponte yo estoy leyendo que hoy día hay muchos rumores respecto al régimen venezolano pero que maduro tiene mucho miedo a que le envenene que está metido en un búnker y que tiene mucho miedo a un golpe a un golpe interno y el segundo pensamiento que me viene a la cabeza después de escuchar a este hombre es que bueno cosas que se han ido diciendo respecto a que la guardia digamos digamos los militares adscritos o que eran de la cuerda de Hugo Chávez ya no están con maduro o sea hubo un en principio lo que fue la presidencia de Hugo Chávez concitó las esperanzas de nacionalistas que no necesariamente eran comunistas porque era militar Hugo Chávez exactamente y esa gente en un momento dado bueno sabemos que hubo un paso de lo que es del gobierno de Hugo Chávez al de Nicolás Maduro y ahora mismo hay dos grupos dentro de todo lo que se llama el chavismo que ahora ya yo no creo que se debiera llamar chavismo sino madurismo y este hombre representa a esa gente esos militares que apoyaron a Hugo Chávez pero ya no son parte de este nuevo gobierno no el nuevo gobierno de este nuevo régimen habría que decir dirigido por Nicolás Maduro por Diosdado Cabello y por el ejército Vladimir Padrino el hecho de que Maduro haya colocado el Ministerio de Seguridad a Diosdado Cabello lo que quiere decir es que se está enrocando que este triunvirato porque hay que llamarle así de Maduro Diosdado Cabello y Vladimir Padrino cada vez se sienten más aislados y evidentemente tienen menos gente la que confiar y ellos tres pues están detentando todo el poder para evitar pues que haya movimientos de sillas dentro del ejército como este ejemplo que hemos visto ahora mismo este ejemplo de hoy de este 27 de agosto acta mata sentencia chavismo y oposición se miden en las calles tras un mes del fraude electoral este miércoles un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela que culminaron con la cuestionada reelección de Nicolás Maduro la capital del país se convierte en el epicentro de la disputa por los resultados a lo largo de la jornada las calles de Caracas son están siendo han sido el escenario de una doble movilización fíjense por un lado la oposición se dispuso a llevar a cabo la mayor protesta hasta la fecha contra lo que ha considerado fraude electoral y por otro los seguidores del chavismo llamados a congregarse para celebrar la victoria del mandatario la primera coalición opositora la plataforma unitaria democrática ha convocado a sus simpatizantes a esta manifestación masiva en la que ha exigido el reconocimiento de la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y según los cálculos electorales publicados por la oposición González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en los comicios del 28 de julio un resultado que contradice como saben los datos oficiales del consejo nacional electoral los venezolanos se encuentran nuevamente en la calle si además curiosamente mayores movilizaciones en las zonas más pobres que tradicionalmente estaban apoyando a Nicolás Maduro y que evidentemente cuando un régimen lleva a un país a esa extrema pobreza hasta sus propios acólitos se dan cuenta que no pueden subsistir y que no tienen futuro y sobre todo que ha provocado esa diáspora venezolana con estos millones y millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país para poder subsistir así que bueno vamos a ver el papel que juega aquí Estados Unidos esto va a ser clave para mi a mi entender sigo en el terreno de la conjetura porque si presumiblemente gana Trump las elecciones en noviembre si llegamos a esta situación hasta noviembre yo creo que a partir de noviembre ahí sí que estaría si todavía sigue enrocado como decía Rafa el régimen de Maduro yo creo que a partir de noviembre con la victoria de Trump ya estaría jugando ya sus minutos finales porque se mantiene el régimen porque por mucho bloqueo que haya siguen saliendo barriles de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos y se le sigue manteniendo este sistema y España ahora no recuerdo pero España ha aumentado la compra maduró exponencialmente por cierto yo he dicho que hoy es 27 ¿verdad? hoy es 28 ya claro efectivamente es que de pronto he dicho hoy 27 no no hoy es 28 es que el vídeo efectivamente que habíamos escuchado porque hoy es cuando Venezuela ha salido a la calle con los ciudadanos con sus nietos con sus hijos con la familia y además lo ha hecho de manera tremendamente familiar esa lucha y bueno no piensen nuestros telespectadores que tenemos los programas enlataos hoy es día 28 de cualquier modo siguiendo la hipótesis de Araujo de una victoria electoral de Donald Trump en noviembre para derrocar ese régimen haría falta una ayuda interna evidentemente tendría que haber una comunicación con algunos dirigentes militares venezolanos que repudieran al régimen que no hayan sido purgados porque por eso está haciendo purgas constantemente Maduro y bueno en ese caso entonces sí que una intervención del ejército Blackwater pero estamos hablando de una fuerza poderosa pues que llegada pues por helicóptero o por barco yo lo que veo si puso esa conjeturar yo lo que haría sería que los militares dejaran actuar no es que actuaran ellos sino que dejaran actuar a ese ejército norteamericano o mercenarios pagados por Estados Unidos y llevarse a Maduro bueno con la legitimidad de que está llevando a inmigrantes a Estados Unidos que pueden desestabilizar el país o sea yo creo que Trump está buscando una legitimación desde el punto de vista jurídico para esa intervención en la medida en que o la droga o la inmigración está desestabilizando el país Araujo tengo 30 segundos para ti porque estamos fuera de tiempo bueno simplemente para terminar el análisis yo creo que depende de la determinación aquí de Estados Unidos Biden ha tenido una posición realmente desastrosa ha retirado por ejemplo la vigilancia de la DEA de Colombia y demás en la zona está siendo fatal así que esperamos que con ese vuelco electoral en noviembre sí que se ponga un poquito de orden y armonía en la zona muchísimas gracias por habernos acompañado Gabriel Araujo un gustazo recuperarte en el mundo al rojo también Rafa Pal muchísimas gracias por estar con nosotros antes de despedirnos ya saben lo importante que es nuestra salud si no nos cuidamos nosotros quién lo va a hacer ojo con el colesterol amigos el principal riesgo de tener alto el colesterol ya lo saben son las enfermedades cardiovasculares y luego hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos es cierto no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero sin embargo en otros sí podemos actuar por ejemplo manteniendo una dieta saludable un estilo de vida en condiciones realizando ejercicio físico con regularidad si más o menos lo que tenemos que hacer bien nos lo sabemos ¿verdad? les hablo de Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es muchísimas gracias señoras y señores por acompañarnos mañana el mundo al rojo en su edición verano fiel a su cita toda la información que ustedes necesitan conocer y nosotros les queremos ofrecer buenas noches a todos tiendas a todos a todos a todos a todos a todos então pasa